Caminaba por el parque, sin la yarda donde hay, triste y sin ojo. Era una tarde de verano, cuando yo la conocí, estaba ahí, estaba ahí, sentada en la banca de aquel parque, tenía una carita muy linda, y unos ojos verdes mar, me conquistó, me conquistó, pues era la chica de mis sueños. No sabía si era realidad, o era tan solo, un sueño o más. Yo me fui a sentar cerca de ella, para declararle yo mi amor. Y me sonrió, y me sonrió, con su sonrisa ella me aceptaba. Ella me dijo, como eres, y yo le dije, puedes verme, y me contestó, me contestó, que era ciega y no podía verme. Pero eso no importa a mí, porque en el amor, la vista es tentación, y siempre en la vida. Pero cuando en realidad se ama, se ama con el corazón. Y tú y yo nos amamos, no con la vista, sino con el corazón. Mi duda siempre ha sido esa aventura, ¿qué pasas de tú con él? Lo siento que la vida se me acaba, y la verdad quiero saber. Mi duda siempre ha sido esa aventura, ¿qué pasas de tú con él? Lo siento que la vida se me acaba, y la verdad quiero saber.